por fin después de 50 siglos tío y marcó pelicas madre mía pelicas o sancano pelicas no sé bueno pues hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo 1.93 con vosotros y esta vez a bien hasta donde estoy en amusaces después de un mes muy largo muy largo se visita una ciudad ni siquiera bueno más allá de otros viajes que he hecho pero sin mi logro ni nada de por medio a lo largo del recorrido veremos el pabellón donde voy a decir una cosa que a dos niños de elche les va a encantar y bueno veremos la ciudad como es en fin vamos a empezar con el vídeo dale like suscribíos si no lo estáis si aún no estáis no lo habéis hecho y bueno damos paso a mi visita por amusaces para los que sois fans de mis viajes o sea los que habéis visto amusaces bueno lo que habéis visto mis viajes por ana y por kakai shen pues desgraciadamente es el último batido al menos suficientemente en lo que me veréis visitando un pueblo a menos que os vuelva ya o algo así pues veremos lo que hay y bueno eso es lo malo desgraciadamente pero tendréis contenidos en mi canal a lo largo del verano eso os lo aseguro en fin ya de paso un saludo saludo a nico a chamón a nico chamón que me ha suscribido a mi canal últimamente mucho para ti chamón en fin vamos paso al pabellón porque estamos ya muy cerca nos vemos en un plis este es el pabellón el pabellón de amusaces el pabellón amusaces está aquí está aquí está aquí está aquí y por qué estoy aquí porque tengo una prima que se dedica al pibir que vendrá aquí exactamente en tres semanas en unos 20 días los que habéis visto el vídeo de cárcer se hablan a quién me voy a referir pero por si no lo saben os lo digo mi prima se llama nayara es de elche y vendrá aquí por un to por un campeonato del pibir que se llevará aquí mismo en este lugar así que bueno en los comentarios decir desea suerte nayara mucha suerte nayara a ver si consigue asificarse para el torneo en meridon a finales del mes de junio ya sabrán a que me despido así que saludo para ella y también para su hermano eric un saludo para él también bueno que hace una calor espantosa aquí en amusaces así que vamos a seguir mi camino más adentro de la ciudad a ver qué más encuentro nos vemos enseguida con ustedes también tra musaces bueno como todos los tratamientos así con la bandera y está bien estilo lógic o en fin siento volver a decir esto pero me ha encantado mucho los días que he quedado por aquí la musafes en ana en kakaizen me ha gustado haber hecho antes la verdad pero bueno empezó en febrero y bueno todo lo bueno tiene que terminarse pero si subimos la primera lo primero voy acabando ya en toda la peli ya es algo bueno vamos allá allá adoté una tradición en mis vídeos en mis videoblogs del pueblo la iglesia y ahora ir al campo de fútbol dentro de un rato entre ellos así que vamos allá bueno ya estoy aquí la iglesia la musafes aquí lo tenéis y sin nubes hoy al menos lo menos menos nubes que en kakaizen ya es algo que decir bueno es la última iglesia al menos suficientemente pasan aquí en el manuel yo creo que manuel exclusivo ya os anuncio que habla un videoblog más en el manuel y que se me ha parado con otro vídeo que haré hasta que viven y no voy a levantar más cosas y eso lo veis en el próximo videoblog bueno vamos a ir poniendo el bienvenido nos vemos enseguida en ana cascada un kakaizen puente en un edificio en la musafes esta torre en fin seguimos con nuestro camino bueno ya voy acabando la parte del paseo el último paseo al menos habiendo liga ahora voy a dar paso a blam y compañía en el que no está lucas para los que preguntéis pero lucas está en no estaba en castelló si está en castellón ahora mismo resultó que os habéis a esas alturas pero bueno a la hora de la verdad pero en sentido de grabando este vídeo fuera a las seis de la tarde así que bueno que lo he dicho dale dale y suscríbete si no lo estáis si no lo habéis hecho aún y vamos allá voy a dar paso al olímpico en el B y a la musafes nos veremos como siempre en el descanso del partido nos vemos un equipo luchar, jugar y ganar y ap ap y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Seguimos igual, cero, cero. Pericas, quien no ha aprovechado ninguna oportunidad. ¿Dónde está Pericas? Gracias. 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 Ahora apareces, Pericas. Ahora apareces. Cuando menos queríamos que te parecieras. Va. A ver el corner. Tenemos que marcar cuanto antes. Nada. Saque de puerta prácticamente. Lo que me sorprende es que aún siendo últimos, bueno, todo tipo tiene que tener aficiones. Tío. Tío. Incluso el colista, que es en el caso de la Musafes. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. O San Carlos o Pericas, no sé. O sea, quien sea. Es que ha sido Pericas. Passe. CINCUENTA SIGLOS DESPUSÉS. 50 siglos después. En fin. Llevamos 0-1. Por fin. Hemos viendo que esta es la segunda parte. Llega una chuza en la boca. En fin. 0-1. Vamos a... Vamos a disipancarmos más. No 0-8 o 0-9, pero... setenciarlo o intentarlo pero con 0-1 misma dificultad que hemos tenido ya es conformable me encanta mucho jugar a minecra me he viciado tanto ese juego y todo eso también me he viciado parkour y todo demás bueno me encanta el parkour veo vídeos de viejita de Willyreys y etc bueno que bueno saludo a mi amiguito de este como quiera que se llame un saludo va ya está se acabó este invitado en scootrix madre mía eso piso incluirlo en su cronía en mi cronía en su sección que he hecho rana sin sentir tan fácilmente y que caería problemas nada más con el gobierno de Jatíbal nada el vuelo de ahora no aparece ni aparecerá ni aparecerá ni aparecerá Juan Carlos ni aparecerá no aparece ni aparecerá 43 la espalda de Raúl no se ve pero no se ha visto pero bueno pero paso pero ahí está como Jordi era desesperable era desesperar un defensa con un defensa gana el defensa vestimentado Jordi Jordi peja bueno chicos se terminó el partido 0-5 hemos ganado 0-5 a la Musafes pero desgraciadamente no podemos cantar a Irón porque la Alcida ganó ayer 7-0 al Castelló así que para ver cómo termina la historia tenemos que esperar hasta la semana que viene para el partido contra el Guadalajar ya os adelanto que habrá un video log al respecto de dicho partido lo mismo como mencionó antes añado la parte de mi visita en Manuel porque voy a ir para ver a mi primo pequeño de los que juega en Crudín así que bueno eso ha sido todo por hoy si me olvidaba el gesto este gesto por mi parte me despido gracias por ver el video si habéis llegado hasta aquí pues lo de siempre dale like suscribiros si no lo estáis dale a la campanita para no perder ningún video en el futuro y bueno con este de en Amusafes me despido gracias por ver el video nos vemos bueno que nos vemos chaval y chavalas chaval y chavalas